Bueno gente de los prometidos de deuda ya quedamos con la gente que nos van a dar mantenimiento tanto al sonido y a las cámaras, a las luces, ahorita venimos con la cámara reversera que no está prendiendo y la verdad gente vamos llegando igual que no, si está bien sucio, acá vamos a limpiarlo, vamos esperando que comiencen a checarlo de todo a todo, porque las cámaras no prenden y ocupamos que prendan para que cuando vaya a reversear no batalles, el camión gente, ahí está que se está prendiendo, con la pantallita, pero no se ve, chulada el camión de Kuleká, vayá, no más de Kuleká, así como de Kuleká de todos lados, ahí está gente del camión, esperemos que comiencen a revisarlo y si antes que me digan, no sé huevón guapo es algo, acá lo vamos a limpiar, ahí está el jefe, que empezó, ahí vos, que va a hacer ahora, vamos a arreglar la falla que le hicimos, a propósito lo que veo, a la cámara, a la cámara, jefe, yo digo que lo haces a propósito, pues está viniendo de arriba, si vas a quitar la caja, tiene un tornillo pasado, acá arriba va, vemos, está largo, y si lo voy a hacer que lo ponga con doble tuerca, porque una vez que iba para Tijuana, se me quedó el tornillo, hijo, el nombre, iba poniendo coates, no lo va a quitar, ¿por qué no lo va a quitar? cuando no lo se afloje, no, es que quítalo y lo voy a apretar, estaba más chiquito, ahí está gente ya ha empezado a checarlo, y, ahí está, hasta algo guapo, para limpiarlo, ahí está, Ahí anda el chavo ya Van a limpiarlo machín Lo que ocupamos es que esté limpiecito Por si sale algo Ahorita en la tarde o algo Que esté Que esté bien Estamos ahí a lavar el motor Porque Está muy sucio ¿Verdad, gente? Ay, la prueba Está sucio ¿Verdad, gente? Ahí se nota Está sucio No estábamos aquí, andábamos por Tijuana Pero ya llegamos Ya tenemos que dejarlo al 100 Y pasadito Hay que empezar a limpiarlo Mientras que el señor está atalado por celular Bueno Empezamos a limpiarlo Para que te ponga a hacer algo, guapo Sí, sí, sí Ya dijiste Qué importante Quiero que el cuñado está en el millón El Señor está atalado por el hombre Ya dijiste Quiero que el cuñado está en el millón Quiero que el cuñado está a laенная Porque el cuñado está en el millón Pero no hay que hacer algo Como el cuñado está en el millón Porque el cuñado está en la línea Thie Tuelo ya salió la falla o todavía no? estamos haciendo la prueba ¿prueba qué? ¿número qué? la prueba número 4 oye y no hay otro tornillo más largo para ponerle ahí ¿más largo? ¿quieren que salga de antena o qué? no, a la base, ya que está bien largo el que le pusimos no, que se cayó no, está bien los tornillos, nada más que ponerlo cerca bueno, la prueba número 4, ¿qué pasó? ¿no funcionó jefe? le dio paso a la prueba número 5 bueno gente, ahí está limpiecito ahí está el muchacho que no quiere salir viendo videos ahí está limpia el video a este lado y ahí está continuamos con la prueba número 5 que prendo la pantalla, la 5 o la 6 vaya 5 ahí está la gente de palca, aquí se lo vean cómo va a quedar sí por eso no me gusta ver cuando lo están haciendo vean cuánto despapalle hasta miedo me va aprovechando de su para quitar de metales que tiene muy buena esta es mi bacha está suelto y hace ruido cuando va caminando aparte sí puede quitar este no sé si podría poner un tornillo pasado pasadito y le aprietas o no sé es la base de hecho ahí está el tornillo este tornillo va por abajo ese que lo detiene ¿se mueve? ¿a si se hace? está bien aquí no es puro sonido bueno continuamos ¿qué le vuelvo a poner? ahorita como a las 5 o 6 ¿qué hora son? ya se vio el video son las 11 y media a las 5 o 6 a las 3 o 4 yo te hablo cualquier cosa para que sepas si lo haces 10 minutos no te mortifique venle te lo dejo ahí está gente ya lo dejamos sí vamos a bajarla ahí aquí audio ¿com? sí para que chequen esa onda y vamos a posicionar el espejo ese porque si es cierto hace mucho ruido detallitos que parece no porque no cuentan mucho vamos aquí está la calle ahí está el camión vale ahí lo vamos a dejar ahora nos vamos bien camión bueno gente pues fuimos a dejar el camión para que chequen todos los detalles aquí venimos a pie sí para no estar ahí de encimoso con el señor que lo haga todo bien y a su debido tiempo ahorita que nos marque vamos a volver y ahí vamos a continuar para que vean lo que hizo y cómo quedó y usted mismo lo juzgue ¿qué andas haciendo mijo? nada ¿cómo te llamas? Jesús Rafael ¿es de la Buenos Aires? ¿quiere verme? eh la mañana pasé no estaba la mañana pasaste no estaba sí ¿cuál es tu cumpleaños ayer no? muchas felicidades ¿cuánto cumpliste? 22 10 ¿eh? 10 ¿y qué te dijimos que él te llegaba? eh me preguntó mi nana y eso señor que nada le dije es guapo vive por acá por las vías suanadas ah me dijo cuando usted lo conociste y se quedó callado ¿y por dónde vas? no me voy a venir a ver pero por dónde vas a ver ¿qué hay que hacer? nada, nada estamos aprovechando ¿para que me dé reita la casa? ¿ya dijiste? la magia que acabe ¿nos vamos? ¿sí o no? ahí está la gente el niño Jesús Jesús quiere conocerle guapo que iba a un paseo en esto ahí como lo vean gente pues ahí si tiene una cantidad de bocinas se escucha para mi gusto está bien pero pues no sé cómo se le ha gustado usted dile a la gente cómo se le hace ¿cómo se le hace a esa gente? miren a mí se me hace chido porque a mí la verdad pues ya tengo reto conociéndolo pero pero no estoy espaciado pero no estoy espaciado y ahora ¿qué es el sueño ese? ahorita que termine nos vamos a pasear ¿cómo la ves? sí ¿o no quieres pasearte? sí ahorita ahorita si yo quiero que cuando termine te voy a llevar a tu casa ya iré a tu papá y a tu mamá que después de venir aquí y te quedas conmigo ¿y si tiene negocio? ¿el Uber que se vaya? ¿se va? ¿eh? ¿el Uber? ¿el Uber? ¿el Uber? ¿el Uber? ah bueno pues gente pues viene el Uber sí oye que se vaya y yo lo llevo sí vale más porque ¿a dónde está pagando Uber? ¿a dónde está ? ¿a dónde está ¿a dónde está gente? viene el Uber Jesús hay una vez que se vaya el Uber para que no esté cobrando ahí de Oquis y yo te llevo ¿sale? ¿a dónde está gente? ¿a dónde está ? ¿a dónde está ya está más hizo el espejo Jesús va saliendo un video próximamente y así como el niño Jesús quiere salir en video apúntese gente ahí vamos a seguir haciendo videos y sumando amigos como todo el tiempo le hemos dicho ¿es no Jesús? sí ah pues ahorita continuamos bueno gente pues no nomás es el sonido el luces ¿qué está haciendo bien? vamos a hacer que abro la ventana ¿no guapo? si es que la ventana no abre ¿no abre? ¿por qué no abre? se fregó el seguro vamos a ver si seguro podemos hacer ahí voy ahí voy ah pero va a funcionar también pero si baja ¿no? no porque acá está el seguro este es este es el que mueve para acá pues ¿y no? no alcanza a llegar alcanza a llegar ahí está gente abre porque abre los mexicanos siempre inventamos con un cincho y un curito esto lo vamos a sacar fíjense fíjense ánimo y sube no oye 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 o ponlo bien que sube igual le ponemos el ya sabes que le voy a poner ahí pero si lo dejan como el otro mejor que baje bien y que ya no dependa del seguro pero en algún momento se detiene ¿no? ah es cierto le pusimos un ya vale bien lo voy ahí ya sube y baje ya no manejame por el pasador ¿qué no? si muere la cámara ya está ya está todo quedó pendiente jefe las luces las luces ya las vamos a continuar no vamos a cambiar el sistema ah pues nuevas porque ya están dando mucha lata las luces hay que atender a la visita tenemos visita hay que atenderla bien el espejo ya quedó jefe ya quedó quedó machín está ¡eh! gente me está hablando el papá del niño ahí continuamos ¿cómo jefe? ahora sí ¿qué pasó a ver la pantalla? ahí quedó jefe ahí está ahí está gente para los que no pensaban que me iba a quedar ahí está la cámara reversera ¿qué pasa? ahí se ve eso también ahí se ve sí, ya quedó ¿cuál era la falla jefe? cambiamos el cableado pusimos cableado nuevo ¿esa es la falla o para no meter menos? cuando se sube no, cuando se sube la gente te patea los cables ahí gente no machuquen los cables cuando se suban ¿qué? ¿ya quedó eso? ¿no más? ¿ya quedó eso? ¿quedó la ventana? el encargo que me hiciste del espejo ya quedó también a ver ya no se mueve el espejo ok, ahora sí ¿qué era el espejo? estaba suelto ahí el tornillo le pusimos un poquito pegamento y un cincho cincho el cincho es efectivo efectivo el mejor invento ¿y la cámara? la cámara estaba jalando estaba jalando bien el espejo el espejo ya quedó ¿qué va a quedar pendiente? para el próximo mantenimiento la luz que quieres conseguir vamos a cortearla conseguir las luces para adentro para cambiar la luz de arriba sí, porque abajo así prende vamos a buscar iluminación ahí arriba falta las tías esas son las que no prenden entonces creo que van a ser nuevas ¿qué por qué? abajo sí pues nuevas hay que poner unas nuevas a ver si ponemos otro diseño ¿de qué color? ¿de colores? no, de colores ¿por qué quedan fijas? ah, pues hay que checar ¿y qué más va a quedar pendiente? está una cosa muy pendiente ahí he visto los comentarios ¿qué es? acuérdense no, no me acuerdo que ayúdeme ayúdeme ¿la alarma? la alarma ah, no la alarma ya está platicada está prometida yo creo que para la otra vuelta ¿la alarma? para el otro martes nos aventamos tú ya quieres que prenda use el cerebro use el cerebro demuestra la gente que sí se puede ¿cómo prender? hay que poner una alarma o prenderlo que prenda que no ocupe la llave la otra semana le vamos a echar ganas a eso mi gente ¿están oyendo? ánimo ¿lo martes? martes martes el mantenimiento en audio audio boom ahí estamos a la orden la gente pues aquí vamos a despedirnos de este de este video porque estamos haciendo un video con un amigo que vino a visitarnos aquí nos pedimos jefe ánimo ahí estamos ¿cómo la orden no? muchas gracias ahí está la gente garantizado ¿cuánto descuento? 15% descuento el que diga que vino por el guapo dígale dígale a la gente 15% descuento el que venga recomendado por el guapo que diga que vio el video ahí sí no la gente sale la gente de aquí nos despedimos ahí estamos a la orden y sumando amigos